Él es Vicente Blanch. Aló, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Gracias, chiquillos. Vamos a hacer una cancioncita ahí. Para alegrar la noche. Esto se llama... Esta es una canción que hice hace mucho tiempo atrás, en el pueblo donde yo nací, que es Granero. Y, bueno, en ese tiempo... Pasaban muchas cosas. Y dentro de esas cosas descubrí lo que era la pálida. Así que esto se llama así, la pálida. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Qué te pasa, hermanito? Y ya no puedes caminar, se te ha pasado la manito. Y no sabes adónde está. La pálida es tan cerca, y tú no puedes escapar. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Dónde acabaste? ¿Dónde acabaste? ¿Dónde acabaste de mear? ¿Dónde acabaste de mear? Has pateado la garrafa, y no sabes adónde está. ¿Qué te pasa, hermanito? La pálida ha llegado, y no pudiste escapar. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿De caer? ¿De caer? ¿De caer? ¿De caer? ¿De curar? No tomo más. No bebo más. Juro, juro por mi madre que no beberé jamás No fumo más de esta hueva ¿Qué se pasa por mi madre que no beberé jamás? Nunca más No fumo más Se te ha ido ya la vida y no has dejado de carretear Sigues, sigues vacilando y no pararás jamás La pálida la controlaste y tú te ríes, ja, ja, de verdad ¿Qué se pasa hermanito? Deja ya, deja ya, deja ya de curar No fumo más No fumo más Juro, juro por mi madre que no beberé jamás No fumo más No fumo más No fumo más Juro, juro por mi madre que no beberé jamás No, nunca más No, nunca más No tomo más No bebo más Tócalo mal No fumo más No toco mal ¡Ey! ¡De aquí pa' atrás! Gracias, gracias Oye, quiero agradecer a los chiquillos, los músicos que ensayamos una pura vez nomás Así que vamos a hacer lo posible ¡Gracias por ver el video!